Hola chicos, hola chicas, soy Traction y estamos de vuelta en la serie con Japón Que me habéis puesto unos comentarios que lo íbamos a comentar Vale, esto está bastante bajo, o sea que se me debería oír bien Espero que no haya ningún problema porque si no... Vale, llegó bastante bien la música, o sea que... Bueno, ya me comentéis, estábamos en guerra con Janzhou y con Ming Que al final acabamos por decidir de ir a reventar a los de Janzhou Por el tema este de... ¿Qué coño? Ming está variada con 100 y la madre Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me habéis dicho que tengáis cuidado con estos 17k de arriba Que pueden acabar dando los problemas más tarde Así que vamos a subir estos 19k, o sea, por ellos A ver si no nos comemos cruce de río Y vamos a continuar asediando aquí En otro orden de las cosas Las ideas Me habéis comentado bastantes cosas Colonización y por ahí, por supuesto Pero he llegado a la conclusión de que no vamos a pillar colonización No vamos a colonizar al menos de primeras ¿Por qué? Mirad esto Tenemos 25 de crecimiento colonial, ¿vale? Que bueno, nos puede costar más o menos Por ejemplo, aquí en el norte de... De... Taipei No, Taiwán, perdón Joder No nos costaría Pero luego estas ya tienen un modificador negativo Esta tiene un 10 menos O sea, son 15 al año 15 colonos de 1000 Es que vamos a tardar muchísimo en colonizar Entonces prefiero Yo que sé Si seguimos una tecnología ahora Nos ponemos un poquito más al día Y... Y una vez ganemos a mí Podemos coger ideas comerciales O... Tu, 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 tu Aristocráticas Me he mencionado también Lo podemos mirar más tranquilamente En el momento no nos corre prisa O sea, que vamos a centrarnos en la guerra Así que... Vamos allá Eh... Play Vale Tengo un... Y otro poquito lo estamos moviendo O asediarme Perfecto Ming está un poco raro aquí Podríamos también intentar firmar paz con Ming No aparte de rendirse Sino de quitarle cosas, ¿vale? En cuanto terminemos de... De asediar a esta gente Les podemos ir a meter caña Lo explico Bueno Vamos a atacar A estos No tienen... No tienen general Eh... Cruzamos un río por aquí Y... Y aquí ¿Desde qué provincia sería? Es que no queda claro, tío Yo creo que venimos a Hurkan Y atacamos desde arriba Y lo cruzamos también O sea que nos lo vamos... Nos la vamos a jugar Aunque igual acabe la sede ahora Y nos fastidian Cruzamos los dedos porque no... Bien, bien, bien Solo necesitaba que no acabara en ese momento Vale, Granato Mongol Tiene 7 de tecnología militar Nosotros tenemos 9 No tienen general Deberíamos reventarles la cabeza Ahí está Bajas de 500 Frente a... Bajas de 400 nuestras ahora Pero estaban a 900 Vale, les ganamos sin problema Eh... Creo que a ellos No los vamos a poder echar de la guerra Al Granato Mongol Tienen... Provincias nuestras Granato Mongol Burat Tía... No sé Llegadas de 7 Se retiran Hacia aquí Que es de... La horda huirá ¿No? Hostia Cuidadito aquí 23 casas de Ming Se acaba pronto este asedio Tenemos que bajar a estos ya Bueno, los tenemos relativamente cerca Aunque yo creo que huirán más Idos de ahí No perdáis esa batalla estúpida Vale, si huyen más hacia el sur No sé intentar perseguirles Necesitamos gente abajo Van a Eren, ¿no? Vamos a intentarlo Igual acabamos con estos 4 casas que tienen aquí Y nos vamos Y están a 8 de tecnología Eh... Bueno, y si No creo que nos rente Subir ahora la tecnología informática Tienes mucha gente Nada, nada Nos vamos, ¿eh? Vamos a Boduna Estar más cerca Vale Eh... Eren, nuestro base Está empezando a asediar Estas regiones de Ming Que es un poco Coñazo Me gustaría echar a los... Para que no tomo un gol, eso sí Pero no me dan paz blanca Bueno, un momento No nos corre prisa Me han perdido un abate un poco estúpido Y viene ahí 30 casas de Ming Muy alegres, ¿no? Getuala Viene aquí Igual van a por estos 5 casas nuestros Vamos a intentar llegar rápido Getuana Oh, igual se juntan aquí todos En la capital De esta gente No, para mí quedan a por los 5 casas Con suerte termina el asedio antes Vamos, que termine el asedio, por favor Termina Vamos Efectivamente, me atacan ¿Cuánta gente de tiempo aquí? 12 casas Ha arriesgado dejar 5 aquí asediando Pero hay que hacerlo Ahí está El principal negativo que tiene Las bajas que le estamos haciendo Yo creo que aquí llegamos Fao no quiero perder el asedio Bien Bien Pues como esto lo vamos a ganar Si o si volvemos aquí No sea que venga un ejército abezado de los Ming A darnos mal Bien Bueno Volvemos un momento a territorio nuestro Porque vamos a atacar a los de A estos de aquí Que son de Yanzo y de Ming también Vale, acaba una tregua ¿Tenemos tregua con Timurias? ¿What? Venga, no hay fuertes No sabemos la mayoría Que termine, please Jirin lo asediamos Yo no las he de aquí ya De primeras Hostia, esperes ¿No importa en el comercial? Hostia, río Oh Bueno, lo dominamos, ¿no? Pero Vamos de momento aquí A ver si hacemos Un boquete Y atacamos a esta gente En general Volvemos a lo mismo Y estos quedan asediando tranquilamente No tengo prisa Tenemos rebeliones importantes Campesinos de Japón Y no es que tengamos un hastío bélico muy alto La estabilidad nos vendría bien subirla Es cierto Bueno, hizo aquí ¿Qué cojones? Oh, vale Bus, ¿qué pasan a veces? Creo que nos interesaría ahora Es subir la estabilidad Para hacerlo frente a esto Por 90 puntos Yo creo que está bien Ganamos bastante Y así Con que no suba El porcentaje de rebelión Vamos a acabar con Uy Vamos a acabar con estos No está sellando nadie por el norte Han asedido una provincia aquí Bueno Joder, ¿en serio no acabo el asedio? Estás de coña Mierda Hay 27 cajas que pueden ser muy peligrosos Mierda Estamos jodidos ahora, eh O nos vamos 25 de noviembre 5 de diciembre Nos podemos ir Vale Hemos ganado la batalla Vamos a esperar A ver dónde se mueven Sí, podemos Pilar una batalla Ventajosa Y acaba este asedio Coño No No hay suerte O vale Vale Me atacan a Yej Esto es lo que quería Llegan El 15 de diciembre Eh No espera que llegaran ya Vale Vamos a perder bastantes tropas Al principio Pero bueno Creo que ganaremos la batalla Sin problemas 4-0 Tiene muy poco choque Ese general Vale Pues ahora vamos a hacer Aquí tapón Y tú a Kandong No podemos bloquear Porque están aquí los colegas Pero bueno Votras a Gaizou Minquería blanca No, no Vale Vale Esto mismo Tú tampoco quieres blanca ¿No? Y así Conceder Derrota No Pues vale Continúa la guerra Esta gente Tiene que estar Comiendo un War Exhaustion Que te cagas Fulanex Fulanex sería lo suyo Si podemos Es un poco jarto Lo único Pero si no ¿Qué le podemos pedir? Vamos a ver La cosa sería Intentar dividirle Así ¿Sabéis? A ver Dejarlo muy aislado Vamos a esperar Que aún es temprano Para hablar de la paz Vamos a atacar ahí Y aquí estamos aseando Con demasiada gente Va Estos siguen aseando Ahí a su ritmo Bien 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 Claro es que nosotros También cogemos War Exhaustion Como lo están bloqueando A ver En 11k En el 22 de mayo Nos vamos Nos convertimos en ejes Nada No vamos a convertir Nada más de momento ¿Dónde vais? ¿Van a sediar? Tal vez Sí Y estos van a Beijing Vale Vale Pues vamos a atacarles Con estos La cosa sería Quitarle Pekín A Min Gen Esto Podría ser De algún modo Lo puedo intentar En esta guerra Y luego voy a pedirle Alianza o lo que sea Pero claro Cómo vamos con Min Cuatro Sabes Es que es gigante Si atacaran por el sur Le declararán la guerra Alguien más Es que el Tibet Me jodió mucho Que me rompiera La alianza A ver Tienen para ahí 13k Vale Vamos a ver Mejor relaciones Con ellos Y al fin y al cabo El Man Pover Es un problema Que te cagas Cuanto generamos Con los vientos Cada vez Vale Bien Termina ahí Un asedio ¿A dónde van? Chingre Espero un poco más A ver ¿A dónde van Estos ahora? Oye Corching Quedas que no También está bien De tecnología Podría estar peor Vamos a atacar A estos Vamos a hacerlo A Chende No Vienen a Giren A Giren Van con todo Yo creo Igual ya Antes que nosotros 23 de noviembre Nosotros Llegamos antes No Mierda 24 de noviembre 29 Y encima Esta batalla Buah Encima la van a perder 9 11 No le pillamos Ah Destruyendo el ejército Encima creo ¿No? Dios Son muchos Ahora Y nos queda Muy poco Man Power Siempre podemos Darle un apado Rápido A esta gente Si vemos que vamos A perder una batalla Por las experiencias Que sean Que hagamos Necesarias ¿Sabéis? ¿Me dais paz? No Tampoco Y Minj Igual ¿No? Minj De hecho Igual Incluso La tenemos Menos Warscore Van a Giren Y a Chahar Hostia Está al 80% De los de Japón Estos son provincias Nuevas Si Son todas Estas regiones Uff Pues vamos A dar ya la paz Es que están Al 90% Se van a rebelar Si no A ver Retirar Oferta Sugerir Oferta Es que no me convence Que rompan Relaciones Porque se van a liar Otra vez No está Bueno Pero así dejamos El país Rotísimo ¿No? 30 monedas Cero Pues oye ¿Qué es lo que hay? Yanzo dividido Voy a crear cores Venga Vale Ahora podemos subir la tecnología O Viar un grupo de ideas De Diplomáticas Marítimas Influencia Podría ser O diplomáticas Incluso Es que exploración No chicos Solo siento Vamos a pillar las comerciales Que haremos mucho dinero A joven punto de vista Y además Que yo que sé Que siempre tendremos Los modificadores De De las ideas japonesas Vale Vamos a Mandar al nuevo mercader Aquí tal vez No Aquí es muy poco poder Brunei Tiene bastante Vamos a empezar A transferir aquí Y poner a los barcos A comerciar Pero estos Estos iban aparte Vamos mandarlos A Pekín Y Estos A Merecería la pena Ahora lo miramos Se van a revelar Estos Al final Joder En serio Vaya ganas Macho Tenemos muy pocos Barcos de transporte ¿No? Ahí está La rebelión Dios Encima no es Encima es super vasta Tío A ver De transporte 10 provincias Y aquí ¿Por qué no? Bueno Lo hacemos aquí A ver ¿Cuántos barcos de transporte Tenemos? Aquí hay uno Aquí hay cero Y aquí ocho Ahora Vale Otro es A Pekín A ver Pekín Pekín es esto Es bastante mierda De ahí Combatimos Bastante Bien Joder El mal que dan Los chinos A ver ¿Por qué os veis allí? En fin A ver Vamos a hacer Teníamos 10 Serían 19 Vamos a hacer uno más Para tener 20 Aquí mismo Y ahora quiero hacer Galeras Tenemos flotas comerciales Aquí Vamos a hacer Varias Hacer una así Y luego haremos otra Bajaría el mantenimiento Del ejército Pero no es plan Porque ahora mismo Como que estamos En guerra civil Y todo ese rollo 53% Aquí tenemos el control Vale Y si probamos A Se han juntado Éxito La política comercial Más 5% De eficiencia Comercial Y más 25% De alcance Quiero hacer Ahora es probar Porque Pekín Si lo ponemos todo Lo ganamos Y si lo mandamos A Yanzhou Que es mejor nodo Y mandamos Al tronco Este Al Transferir Al de Japón Bien Tenemos un heredero A ver que tal es 520 Que malo Coño Muy malo Tío 49 Tío Acaba 49 Pero tenemos El 14% ¿Cuánto podemos ganar Así? 11 De comercio ¿Cuánto? 10 Ganamos más Por impuestos Vamos a meter Fuego aquí Vamos a meterlo Vale Aquí han llegado Los 27k Vení poniendo A este hombre Vamos A Atacarse Creo que Tendremos Un aprendizador Un aprendizador Por esto Y ahora vamos A hacer Más flota Comercial Que sí Que sí Aquí No Ataca a estos A estos Bueno Y vosotros A limpiar Bueno Pues No vamos Mal Yo creo Esto no lo comeremos En la siguiente guerra Ahora es base Yodeming Correcto Vamos Ahora tenemos que mirar Para integrar Para integrar a Yeren Y Buscar una alianza Con el tibet Ahí está Pero tenemos diplomáticos Vamos a pedirle What the fuck Que he hecho Le he insultado Hostia Soy retrasado ¿No? Le he insultado Hostia Que tonto Madre mía No se me ha ido la cabeza ¿Sabes? Guarda lo dirá O sea A mi la cosa es liberarle Un país entero Que se dice rápido Vale Si ya tenemos Bastante flota De De transporte Necesitamos Una flota comercial Fuerte Esto es que Estaba haciendo ¿Quieres quedar ahí Quieto? Coca Vamos a juntar Todos estos aquí Y Se deben estar Haciendo Barcos O sea que Bajamos esto así A ver cuánto ganamos 14 No No está mal 25% Alcance comercial Bueno Las buenas son estas Las de eficiencia Y luego al final de todo Nos dan Un mercader más Y luego había Bueno los eventos También nos dan eventos La cosa es aumentar siempre La eficiencia Podremos poner Una política Creo Intercambio de ideas Costidia Menos 10% Y más 0,50 de prestigio Anual Está muy bien Reclamar la provincia De Igun O fortificar esto Vamos a pillar Este momento Guay Hay que convertir Es cierto Si eran religios No vendrían mal Pero bueno Vamos a dejar ya por aquí Este capítulo No sé cuánto Habrá durado Pero a ver Dime que tal Se me escucha Por favor Si es importante Y nos vemos en el siguiente capítulo Gracias por llegar aquí Y chao Gracias por ver el video